Buenos días, mi nombre es Jorge Díaz y bueno, este video es simplemente para soportar este derecho de petición que voy a hacer la oficina de alumbrado público y planeación. Este derecho de petición está solicitando 7 luminarias nuevas de 150 vatios y el mantenimiento de 4 con carro canasta al barrio Esperanza Oriente. Yo soy el presidente de la juntación comunal, acá firmo. Y bueno, acá les muestro, este es el mapa, Esperanza Oriente está comprendida por estas 4 calles, más o menos, 4 calles y 2, perdón, 2 calles y 4 carreras. Listo, en el de lo hago, utilizando la tecnología ahorita mismo y las TIC, debido a que bueno, el derecho de petición va soportado con fotos, pero al momento de imprimir no se puede apreciar bien. Acá lo que explico es esto, el sector 1, que viene siendo nuestra primera calle, requiere de un mantenimiento con carro o canasta y dos luminarias nuevas. Como podemos ver, estos son los dos postes que requieren la luminaria nueva, porque no las tienen. Fueron postes que se han colocado recientemente, este es de día y este es de noche, como podemos apreciar. Ahí se ven, en el momento de imprimir todo eso sale negro. Bueno, sí, no se le puede pedir a la impresora que defina eso a la perfección. El sector 2 requiere dos luminarias nuevas y una de mantenimiento. Este sector, bueno, el día que me prestaron, estábamos tomando la foto, pues no pude tomar el otro poste. Pero este es uno, que viene siendo este, el del final, y el de mantenimiento está acá adelante, que es este. Acá no se alcanza a ver, pero aquí hay un poste donde se requiere el mantenimiento, que es el que le está dando, y el otro dos están allá al final. Ahí no se puede apreciar. Bueno, el de la otra luminaria es este, el sector 3, conformado en este, que viene siendo ya en la calle. Aquí lo indica la línea amarilla. Este es el poste. Se requiere la luminaria, que anteriormente la tenía, pero vándalos se la robaron. Se requiere la luminaria acá. Como podemos ver, esta luminaria también hay que colocarlo con carro o grúa, pues mirele el estado. El poste está deteriorado. Y como podemos ver, acá atrás hay una luminaria, pero la luminaria está en toda la esquina. Y si llega a llegar como un reflejo de la luminaria, si ve la pared acá, cómo se ilumina ahí el piso. Pero nos hace falta esa luminaria del centro. Si la ven, queda oscuro todo el centro, y ahí al final hay luminaria. Entonces, por eso se ve el oscuro allí. Este es el sector número 4. Es un transformador nuevo que instalamos. Y se requiere una luminaria. Como podemos ver, el poste de 12 metros que instaló la empresa que vino a colocar el transformador nuevo, que apenas tiene como dos meses. Y requiere la luminaria. Ese está en toda la esquina acá. Podemos apreciarlo allí. El sector 5 es una de las últimas en nuestras calles. Y por lo menos está la línea donde dice que va a beneficiar la luminaria. Esa es la entrada de un barrio. Nueva Colombia. Como podemos ver, ellos no cuentan con postes, posterías, porque este es Esperanza Oriente. Sí, este poste es de Esperanza Oriente. Y de ahí para allá comienza Nueva Colombia. Como podemos ver, ellos no cuentan con posterías, ni cuentan con redes eléctricas. Ellos se llevan sus redes eléctricas con alambre de púa. Este es de día, mírelo cómo se ve de día y mírelo cómo se ve de noche. Esos que ven allá son algunos reflectores que la misma comunidad ha comprado. Pero por carecer de la estatura, pues no puede iluminar bien el sector. Ya lo ideal sería colocar una luminaria aquí para que ilumine todo ese centro. Este es el otro lado. En la misma calle, pero del lado izquierdo. Como podemos poder ver, aquí se observa el poste. Acá está el mismo poste, pero no tiene luminaria. Esto, pues no sé, nosotros nunca, la administración o el gobierno nos ha dado las herramientas necesarias para nosotros vivir de una manera digna. Entonces, esto que estás viendo acá, es un poste que tiene como 30 años estar ahí, pero nunca ha sabido que es una luminaria. Bueno, entonces, en estos estoy basando mi derecho de petición y estoy entregando esta evidencia de este video que lo voy a subir al canal con el objetivo de que puedan apreciar que sí es realmente, sí se requiere. Sí, como podemos ver, esto es una calle de casi 90 metros y no tiene, solamente tiene un poste. Y en el poste, que está casi al finalizar la calle, este no tiene luminaria. Entonces, sí, como podemos ver, acá coloqué las posiciones por el mapa, que viene siendo las tomé de acá. Esta es la ubicación de mi casa, esta es la permanente central. Las luminaria las estoy pidiendo una aquí, otra aquí, mantenimiento aquí, una mantenimiento aquí, otra aquí, otra allí, una aquí, otra aquí en el centro, otra aquí y otra acá al finalizar. Como podemos ver, es el barrio Esperanza Oriente. No se está pidiendo luminaria, pues de pronto para robárnoslas, ni porque no las necesitemos. La administración local sabe que, bueno, hace poco, como dos meses, nos entregaron cuatro transformadores nuevos, gracias a la gestión de diferentes secretarios en el actual mandato. Por parte de ellos, pues en esta administración hemos tenido buena respuesta de ellos. Entonces, por eso, estoy solicitando estas luminaria, pues no lo vean como que de pronto es una denuncia. Es solamente una herramienta que estoy utilizando, pues porque si le envío un DVD, un DVD, me van a decir que no tienen unidad de DVD, porque eso está obsoleto, y si le envío un pendrive, me van a decir que no lo pueden utilizar por el riesgo de que tenga virus. Entonces, soportándome de que todos pueden ver en sus computadoras un video, entonces por eso hago esto. Ahí pueden ver la foto de día y la foto de noche. Entonces, si no es más, les agradezco y espero que...